Buenas a todos mis vampis, hoy soy AlucardZZ, estamos aquí en LeroyCraft LeroyCraft, para los que no lo veis por primera vez, es una serie de construcción, ¿vale? Se ha dado un poco paro de alguna serie española, se llama Milcomanía Y es de construcción de muebles, pero aquí es de edificios con dos mods Electrical Age y Neumatic Craft Hoy aprenderemos a hacer una casa mucho más, o sea, un poco más grande que la del primer capítulo A ver, tampoco es la gran cosa, ¿sabes? O sea, no sé, ahí está murciélagos viviendo en mi cuarto ¿Qué hacéis en mi cuarto? Espera un momento, a ver, fuera de mi cuarto ¡Fuera! No, es broma, son mis vampis, no puedo matarlos Está saludando Y es una casa doble de tres pisos en realidad, porque si contamos el ático Que sería la parte de aquí, el piso tres Pues, eh... contaría como tercer piso ¡Uy! Hay otro vampi por aquí escondido, que susto me hace el cabro Con una terraza en el segundo Eh... una terraza en el segundo Y una habitación para poder dormir ¿A qué viene esto? preguntaréis los que hayáis llegado hoy Pues a ver Les estoy enseñando de forma básica, poco a poco, lo que es este plugin ¿Estos están follando o qué? Los pillo imprevisto Este es mi cuarto, supuestamente, de la casa Pero lo tengo usurpado por murciélagos cabrones ¡Eh! ¡No metes a la puerta! ¡Que no me deja abrirla ahora! Quedamos ahí, coño Y es una casa, pues, controlada 100%, o sea, el voltaje que genera Y la temperatura del cableado para que no reviente Estaríamos a 128... 127 Os lo digo en un segundo Tengo que cogerme el testa El allmeter, más conocido como tester o medidor Eh... general 20... 153, vale Se me ha ido la olla Pues no, es 127 Y diréis, ¿por qué medias la temperatura? Pues porque cada cable tiene un límite de temperatura, ¿vale? Pero también lo tienen estos aparatos Que son las turbinas Y este es el máximo, creo que es lo que marca aquí 250, creo que era Lo que tengo puesto aquí, sí Si llegaran a eso, reventarían algunas Al cabo de un rato Y bueno, el voltaje igual Es para controlar un poco el voltaje que lleva el edificio Ahora mismo está en 50 estables, ¿por qué? Porque no está consumiendo el edificio Pero, por ejemplo, cuando le dé consumir, pues, se moverá Bueno ¿Qué necesitaremos? ¿Qué necesitaremos? Eh... los componentes de la primera vez Eh... bloque de madera Puerta de madera Eh... escalón de madera Si queréis hacerlo como yo, así O... lado O lado Eh... panel de cristal O cubo de cristal Y... valla de... De madera Necesitaremos, como la primera vez Un generador de... De vapor Que va con carbón Lógicamente Un cable de señal Un cable de vapor O sea, un cable que transporta vapor Una turbina Que no es esta Esta es otra Esa es la de 200 Esta es la de 50 Por lo que, eh... También los que seáis ya... Ya habéis visto la serie El primero Os dais cuenta De que hay 3 No hay uno Como la primera vez Y eso que se ha aumentado un piso ¿Por qué? Porque aunque parezca mentira Eh... 3... 4... Un par de bombillas más Marcan mucha diferencia Y hacen mucho Pero que mucho Desgaste en esto Bueno El disipador pasivo Un cable para las bombillas Generalmente Aunque es el cable de distribución De 50 O... Era de más Espérate Un momento Ah, de voltaje medio Así que sea de 200 200 Eh... Bueno El medidor de... De amperaje O sea El amperiómetro este El electrical proof Que es para hacerlo automatizado El sistema El relay Perfecto Se te hacía el tondolo El receptor Wireless La caja de fusiles Sería el supli El old tester Que lo tengo aquí en la mano La llave inglesa Que esto lo necesitaba Y bombillas Pues podemos coger Entre estas de económicas Que duran mucho O estas que son súper baratas O sea Económicas Son difíciles de hacer Pero duran mucho ¿Veis? 32 horas Y estas duran 240 Vale Vamos a quitarlas Un panel de luz O sea Una Lámpara Y el interruptor El switch Wireless Y de Neumatic craft El horno De vapor Con carbón Funciona El tubo De presión Esto no sé Como se llama aún El medidor de gas O sea de presión Para hacerlo automatizado Con redstone Que están aquí Repetidor Y el resto Los raíles Del elevador El Que El elemento Que llama el elevador Y la plataforma De elevación Die Os cuento Para este tercer piso Se necesita Otra plancha De elevación ¿Vale? Así que ponemos Otra debajo Porque Pues Hombre Tienes Cierto radio de acción Creo que llega hasta aquí Y ya lo puede subir hasta acá Pero bueno Da igual Vamos a Darle Un probazo Vamos a probarlo Con todas luces Entendida Si no falla Vale Correcto Y voy a ponerlo De noche Time Save Night Voy a Aumentar un poco El night Porque Vale Perfecto Si sería la casa Con la iluminación Puesta Y aquí veríais Ese pico Que ha sido Poner los elementos Y el salto De temperatura No va a reventar O sea Ya lo he medido Veinte veces Y no revienta De momento A no ser que Hombre En el siguiente capítulo Pondré más Así que Lo más seguro Es que ahí reviente Vamos a apagar Esto Esto Vea ahí durmiendo El vampiro Me encantó Otro aquí dando Por culi Eh A dormir Coño Y bueno Vamos a Empezar Con lo básico Construir La casa Ahí nos vemos Música 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 Como veis Hemos acabado Nuestra casa Está chula O sea A ver No es la gran cosa Del mundo Pero para algo Rápido y bonito Está bien Y vamos a continuar Con la neumática En un rato Nos vemos Chao Música 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 Bueno Bueno ahora Mientras esperamos Que casi cargue la neumática Vamos a meter electricidad Nos vemos en un rato Música 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 Ya está hecha la electricidad Con esto estoy ya todo en la casa Vamos a ver como ha quedado Vamos a ver A ver si me pongo bien en buena posición Sabanita que no la veo Vale vamos a ver El interior Uy 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 Perfecto La habitación sin amueblar Lógicamente la mueble Solo para presentarlo Ah vale me he olvidado de ponerle esto Vale sorry Listo Subimos el segundo piso El ascensor funciona de lujo Mira otro Bumpy Aquí se ha instalado otro Vale Vale Arranca Y los de fuera Deben ir Vale Y bueno Esto es Generalmente Como se monta Este pequeño edificio Si os haya gustado Vale Mis pequeños Bumpy Os quiero demasiado Como para Abandonarnos Hijos míos Ay Ay mis hijos Yo os voy a enseñar Un pequeño bonus clip ¿Vale? De lo que puede que ocurra En el próximo episodio Está dentro de un rato ¿Veis esta lana negra? Toda esta lana negra Pues tiene algo escondido dentro Os lo voy a enseñar Tiene más de Bumpy Y no se ve la mierda Esperar un momento Hombre Ahora mismo No voy a poner electricidad Para esto Y diréis ¿Qué coño es esta mierda? Pues eso es una buena pregunta ¿Por qué coño se ha parado la mierda? Vale La mierda se ha parado Porque no tiene combustible Es una fábrica ¿Vale? De tuberías Automatizada Lógicamente Este todo anda por el carabón Que se dedica a hacer esto ¿Veis? Se cogen bloques comprimidos De aquí dentro Los van agarrando Los ponen aquí encima Les dan con un láser Y un taladro de diamante Y luego El último Después de haberlo creado Coge Y los meten aquí dentro Y bueno Y bueno Espero que os haya gustado No olvidéis comentar Compartir Si sois nuevos en el canal Y os gustan estos vídeos Suscribíos Y darle a like Hasta la próxima Chau